le cuento que a partir del 1 de enero del 2023 los recién nacidos comenzarán a tener un número único de identidad más detalles a continuación y es que de acuerdo al subsecretario de innovación fabricio mena con la aprobación de la ley crecer juntos y su entrada en vigencia los niños comenzarán a tener beneficios sociales hasta su mayoría de edad señaló que el actual carnet de minoridad que se le entrega a los niños y jóvenes se volverá innecesario para identificar a los niños ya que con el número de identidad que se les va a otorgar servirá para todos los trámites que se puedan realizar el funcionario dijo que el nuevo documento estará en sintonía con los registros de estadísticas vitales y familiares el cual es un sistema de registros de hechos y actos jurídicos que garantiza la calidad de información este nuevo sistema ha sido impulsado por el gobierno y a la fecha ya son más de 100 alcaldías que están listas para implementar su uso el subsecretario fabricio mena dijo que este nuevo mecanismo del número único de identidad va a permitir que el padre de familia llegue con su ficha a la alcaldía y éstas le puedan asignar a su hijo el número único de identidad esto va a servir para que todos los trámites también se puedan realizar en línea aunque el gobierno no ha detallado todavía si este número único de identidad se va a convertir en un DUI en el futuro para estos niños se espera que este plan vaya modificándose poco a poco y así se tenga un mejor registro de todos los niños y jóvenes a partir del 2023